Bueno, el efecto que estás buscando, por lo que he visto en el vídeo, quieres que se ilumine... Bueno, no lo voy a poner ahora... Quieres que se ilumine el texto, ¿no? Entonces dices que si hay alguna forma de poner el texto de otra forma... Bien... A ver... Blender tiene la opción de escenas... Esto de aquí arriba... Escenas... Puedes crear una escena nueva... Al presionar este botón salen cuatro opciones... Una sería copiar exactamente la escena que tienes... Y esta de aquí, por ejemplo, sería crear una escena vacía... Completamente en negro, o sea, sin nada... Creas una escena nueva... Le pones el nombre que quieras... Y entonces se trata de que tienes que poner una cámara... Añadir cámara... Y en este caso, pues vamos a añadirle texto... Añadir... Texto... Escribimos el texto... Lo cambiamos el texto... Todo lo que queramos... O sea... Font... Por ejemplo este... Bien... Entonces... Si ya tenemos una idea de dónde va a ir más o menos... Lo podemos colocar... Si no, luego se puede retocar en el compositor de nodos... Pero entonces sería... Eh... Material nuevo... Donde... Eh... Como quieres que sea emisión... Pues se quita este... Y se pone un shader de emisión... El color... Más o menos... Vamos a poner uno llamativo... Un amarillo chillán... Y el valor de strain lo podemos subir... Eh... Hay más de uno... Aunque solo... Arrastrando... Solo se consiga uno... Se puede subir más... Lo que pasa es que si lo suben mucho... Se quemará... Entonces... Eh... ¿Cómo funciona esto de las escenas? Una vez tenemos esta escena... Que por ejemplo el fondo sea negro... O mejor... No... Eh... Vamos a hacer el fondo... Transparente... Para luego poderlo montar tranquilamente... Y decirle si lo queremos en Eevee o en Cycles... Eso es indiferente... Pero bueno... Vamos a poner Cycles... Fondo transparente... Cycles... Emisión... El texto... Y entonces volvemos otra vez a la escena que teníamos antes... Que se llama escene... Y lo que se hace es que se monta... En el compositor... El compositor sería... Eh... Vamos a compositor... Eh... Cuando ahora es por primera vez... Te tiene que salir un render layer... Y el enlace del compositor... Que es el render final... Añadimos... Otra salida de Beaver... Para verlo aquí en pantalla... Activamos esto también... Y entonces sería... Doblar este... O poner uno nuevo... Añadir... Una entrada de tipo render layer... Donde... Eh... Las escenas... Se puede cambiar de una a otra... Presionamos la segunda... Que es el del texto... Y entonces... Como esta tiene transparencia... Se puede poner por un... Alfa over... O sea... Color... Alfa over... Quiere decir... Encima... El alfa... Eh... Un alfa encima del otro... Sería más o menos la traducción... Imagen a imagen... Y esto a la salida... Bien... Entonces hacemos el render... Al hacer el render... He hecho antes una prueba... Al hacer el render... Sale primero... El render dijésemos de arriba... Luego sigue calculando... Y saca el render de... El render segundo... Cuando termina... Aquí con esto... Pues se montarán... ¿Ves? Ya tiene... Soliman... Vale... Entonces... Eh... ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que... Este... Lo puedes tratar... Independientemente... De la escena total... Y ponerle... El... Un filtro... De tipo... Que hace que brille... Esto... Si se baja a cero... Vía mucho... Si... Los ponemos a dos o tres... Y con este... Se le rota... Para que no esté tan... Tan... De arriba a abajo... O sea... Se puede poner de lado... O menos... Como quieras... Bien... Entonces... Eh... En el caso de que... No quieras moverla... Se puede mover en la escena... El texto... Pero para no hacerlo así... En a ojo... Lo que se puede hacer también... Es poner un nodo... Para moverlo... O sea... Sería... Un distort... Eh... Traslate... O sea... Trasladar el... Lo que es el render... Eh... Y entonces... Aquí le subes el valor... Le vas moviendo con esto... Ciento y pico... Para la derecha... Eh... Ciento y pico... Para arriba... Y esto sería... Más o menos... Así... ¿No? O... Lo colocas en el sitio que toque... Vamos a poner que sea... Encima del coche... Pero... Para este lado... ¿Vale? Y este sería... El render final... Eh... Un... Una escena... No... No te afecta... La contraria... O sea... Entonces aquí puedes poner también... Otro nodo para color... Para... Yo que sé... Pues para... Darle más intensidad o menos... O cambiar colores... RG curva... Por ejemplo... Que quieras que sea más azul o menos azul... En este caso el azul no le hace nada... Porque es amarillo... Este de aquí le daría un tono rojizo a los... Reflejos... Verde abajo... Este sería rojo... Bueno... Sería cuestión de probar... Y este sería blanco y negro... Este sería darle la máxima intensidad... Y este sería la mínima... Aquí lo que pasa es que se perdería color... Tal vez... Esto se borra así... No sé si a lo mejor dándole otro color... Por ejemplo por aquí... Se puede conseguir un efecto más bonito... Decir que el... Glare... Se puede cambiar de streak... A gloss... Flock... Y simple star... En estrellas... Sería diferente... Pero bueno... Yo creo que el mejor para esto es el streak... Y ahora le he subido... Aquí... Vale... Y con un valor de 200... O así... 0.200... Vale... Se entiende... O sea... Dos escenas... Una con cada nombre... Esta le puedes poner el fondo transparente... Y ya está... Y montarlo... Vale... De momento nada más... Don...